Hola, Caixo. Estamos ahora aquí en grabación virtual debido a este estado de alarma y esta crisis del COVID que nos ha obligado a hacerlo de esta manera. Esto lo hubiéramos hecho presencialmente en la Asamblea General 2020, pero como no va a poder ser así, os lo vamos a hacer mediante un vídeo virtual y entonces lo bueno de esto es que lo vais a poder ver tantas veces como queráis. Os vamos a presentar cómo está el tema de las mociones, las mociones que se aprobaron en la asamblea anterior, la asamblea del 2019. Así que ahora os vamos a compartir la presentación y os explicamos el estado de las mismas. En la asamblea anterior se llevaron a asamblea la aprobación de 10 mociones. De estas 10 mociones, las 10 se aprobaron, entonces lo que tuvimos que hacer el equipo de consejo rector al inicio de este año fue hacer una priorización de esas mociones, teniendo en cuenta los recursos disponibles, la alineación con las líneas estratégicas y la relevancia de las mociones. La relevancia desde un punto de vista del apoyo de la masa social activa. Entonces, ese trabajo lo hicimos en septiembre y de estas 10 mociones veis que hay 4 que se priorizaron, se les dio una priorización de 1 o 2 y al resto una priorización de 3. Os vamos a explicar el código de colores que hemos tenido en cuenta y entonces vamos a ir una por una explicándose el estado. Por un lado, ponemos el semáforo de prioridad, ¿vale? Vais a ver verde si el resultado fue darle una prioridad alta, naranja si la prioridad es media y baja si es prioridad baja y pondremos también el estado de avance. El semáforo rojo es que nos ha podido iniciar, nos ha podido iniciar este año. En amarillo iniciada, en naranja avanzado y en verde finalizada. Vamos a continuación con las mociones de prioridad alta que va a comentar Irene. Buenas, vamos a ir desarrollando moción a moción el estado en el que se encuentra, ¿vale? Vamos a comentar en primer lugar las que le hemos dado una prioridad alta. En primer lugar tenemos la moción que trataba de desarrollar el marco comercial y financiero para los acuerdos de compra-venta de electricidad entre Soma Energía y un productor independiente. Es lo que conocemos todos como los PPAs. Vale, pues esta moción la tenemos bastante avanzada, ya que lo que pretendía la moción era crear un grupo temporal de trabajo para realizar esa reflexión política en relación con los PPAs y los criterios comerciales de colaboración. Este grupo temporal de trabajo se reunió virtualmente por primera vez el 24 de marzo. Se inscribieron 15 personas de la base societaria y tuvieron un encuentro virtual con el equipo técnico de las áreas de aprovisionamiento, de generación y de participación. Y hay una segunda sesión virtual pendiente que se desarrollará el 29 de mayo, esta misma semana, y donde se va a presentar una propuesta que ha elaborado el equipo técnico para seguir trabajándola junto con la base societaria para desarrollar esos criterios generales que darán el marco a la cooperativa. La segunda moción es la de normalización lingüística en el funcionamiento de la cooperativa. Esta moción, que sí que le hemos dado prioridad alta por la relevancia que ha tenido dentro de algunos grupos locales, la hemos considerado que está iniciada, pero está, la verdad, que bastante iniciada. Y esta moción se traducía en establecer el camino para la plena normalización lingüística en la cooperativa en las cuatro lenguas oficiales del Estado. Pues bien, actualmente tenemos ya desarrollado lo que es la web, la oficina virtual y la web de Generation, que están prácticamente finalizadas la traducción a las cuatro lenguas. Y hemos comenzado a integrar una herramienta de gestión que se llama WebLate, que sirve para agilizar las traducciones en las demás herramientas. Decir también que todos los formularios de uso por parte de socios y clientes están ya traducidas y que el WebLate lo que permite es, o sea, supervisa esas traducciones de las compras colectivas, de los formularios, lo que es el cambio de titular, el cambio de potencia, el cambio de tarifa y la oficina virtual. Eso es lo que nos ayuda el WebLate, ¿no? A todas esas herramientas que son como automáticas, ¿no? Que pueden automatizar. Comentar también que tenemos una colaboración con otra cooperativa de traducción y corrección y que la planificación para este año y el que viene y a futuro, pues, es la siguiente, ¿no? En principio, lo que queremos es terminar de implementar esos canales y herramientas digitales, pues, lo que hemos dicho, ¿no? La web, la oficina virtual, el Generation, el centro de ayuda, el Participa, todo eso lo queremos tener completado en los cuatro idiomas durante este 2020. Para el año 2021 comenzaremos a analizar los costes y mecanismos para herramientas más dinámicas que ya no son tan estáticas, ¿no? Como las que hemos dicho antes, que son, pues, las redes sociales, los blogs, los boletines, que son herramientas que cambian, ¿no? Con mucha asiduidad. Entonces, es más complicado el tema de la traducción. Pero, bueno, se intentará tener implementado para el año 2021. Y ya con un futuro un poquito más lejano, pues, intentaremos afrontar lo que sería la atención personalizada a las socias y clientes, ¿no? Aquellas que no podemos automatizar y que necesitamos de personas permanentemente que atiendan en los cuatro idiomas. Y eso, pues, no es tan fácil. Pero, bueno, hasta aquí las que, las mociones que tenemos de prioridad alta. Bueno, seguimos con las de prioridad media. La moción se presentó como ventana para la participación de la comunidad local en la financiación de proyectos de generación de la cooperativa, que a efectos prácticos se traduce como un grupo temporal de trabajo de reflexión para la participación de entidades y personas locales en proyectos de generación de la cooperativa, ¿no? Mecanismos, gobernanza local, comunidad local. Esta moción se empezó a desarrollar de manera presencial en el encuentro de grupos locales en Brunete, en Madrid. Y, bueno, ha participado tanto desde el equipo técnico, los equipos de generación, aprovisionamiento y participación y la base societaria. Y se prevé una segunda sesión virtual que se va a desarrollar este 27 de mayo a las 6 de la tarde. En función del resultado de esta última sesión y junto con lo que se hizo durante el encuentro de grupos locales, se llevará a asamblea, tanto si es un punto informativo, como si se ha llegado a algún acuerdo en concreto aprobar lo que se haya acordado en la Asamblea General de este año. La siguiente moción ayuda a las personas socias afectadas por catástrofes naturales mediante la subvención de la energía utilizada. se traduce como financiar un mes a personas de zonas definidas catastróficas mediante la aportación voluntaria de socias. En esta moción, todo y que vemos que tiene semáforo rojo, porque no hemos establecido aún este protocolo, si bien es cierto que tampoco nos hemos encontrado con una catástrofe hasta el momento. Y sí que es verdad que nosotros como cooperativa tenemos interés por la comunidad, que es el séptimo principio cooperativo, y evidentemente damos respuesta a los problemas que surgen, como es ahora dar respuesta a la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo con el COVID-19. Como ya habéis recibido por varias vías, correo, blog, redes sociales, se ha hecho una serie de acciones en el ámbito de comercialización para reducir el impacto y se ha creado un grupo de trabajo específico en este tema para valorar qué otras iniciativas podemos dar apoyo. Iniciativas que se estén desarrollando en todo el territorio. Por ahora lo que hemos hecho es participar en Goteo, en otra iniciativa de opciones totas a la taula y estamos planteando acciones con COP507 y con la Alianza por la Pobreza Energética. Evidentemente estamos abiertos a recibir nuevas propuestas. Y por último os vamos a presentar las mociones que les hemos dado prioridad baja. Pues sí, continuamos con el resto de mociones. Ahora contamos esas que se han quedado ahí pendientes o que les hemos dado una prioridad baja, que algunas de ellas sí que las hemos dado por finalizada. En primer lugar, la moción titulada abandonemos la producción de energía con maltrato animal. Esta moción la consideramos finalizada ya que consiste en suspender la construcción de más plantas de biogás sin tener criterios que contemplen nuestra relación con el resto de animales. Pues bien, teniendo en cuenta que no se ha planteado ni se espera que se planteen ninguna oportunidad de poner en marcha otra planta de biogás, en el momento en el que esta opción se pudiera ocurrir, pues sí que habría que tener este debate de cómo va a relacionarse la cooperativa con los animales. Bueno, no sé, me ha quedado un poco riego. Y la otra de las mociones de prioridad baja pero que también damos por finalizada es la relacionada con la aerotermia, de si es una energía renovable o no. Esta moción se traducía pues en iniciar una formación sobre aerotermia y de establecer pues si era o se planteaba un debate sobre el desarrollo por parte de la cooperativa en las líneas estratégicas. Pues bien, esta moción por más vuelta que le damos la verdad es que la consideramos como que no es un ejemplo de lo que debería de ser una moción. Aún así, aprobada está. Entonces, en lo que es el tema de formación, el tema de la aerotermia se ha recogido en el plan de formación relacionada con el módulo dedicado a la eficiencia energética ya que la aerotermia no deja de ser una tecnología eficiente de climatización y que tendrá sentido ponerla o no en funcionamiento, o sea, instalarla o no pues en función de la zona, de la climatología y de otros parámetros. Ahora bien, de si es estratégico o no para la cooperativa pues para ello se puede establecer el debate en lo que es el participa. Ahí se pueden tener todos los debates que consideremos que puedan tener relevancia. Pero aún así no creemos que sea objetivo de la cooperativa promocionar compras colectivas sobre una tecnología concreta de climatización como la aerotermia porque puede no tener sentido instalarlo de manera generalizada. Y en cuanto a la tercera moción de prioridad baja la de aplicar el balance del bien común que se traducía en realizar un estudio sobre el impacto de elaborar el balance de la economía del bien común en comparación con el balance de la red de economía social y solidaria para la próxima asamblea. Pues bueno, comentar que no se ha iniciado, ¿vale? No se ha iniciado este estudio porque, bueno, no tenemos recursos para todo, pero que está ahí pendiente, ¿no? Y que se va a incorporar en el análisis de priorización para el curso que viene con el firme propósito de analizar la posibilidad de desarrollarlo en el próximo curso. Ya veremos, ¿no? Pero bueno, también comentar que el hecho de no haberlo priorizado para este año es porque ya desde hace más de cuatro años que venimos implementando el balance de la economía social y solidaria, con lo cual tenemos como esta herramienta que nos ampara dentro de la economía social, ¿no? Pero bueno, en el firme propósito de desarrollar ese estudio, pues veremos si podemos desarrollarlo el año que viene o no. Y ahora ya por último, pues, las otras que se han quedado ahí pendientes. Bien, las tres últimas mociones que también están con prioridad baja las vamos a tener en cuenta en el ejercicio que hemos hecho este año, que hicimos el año pasado en septiembre, lo vamos a volver a retomar este año en septiembre y volveremos a hacer una priorización antes de establecer el plan de trabajo y el presupuesto y recursos asociados a este plan de trabajo. No voy a entrar en detalle de leer las mociones porque tenéis la presentación y podéis darle al pause. Entonces, solo comentar que como este año las mociones de este año que habéis presentado en el calendario democrático, como ya sabéis, hemos hecho algún cambio y no va a haber ninguna otra moción para esta Asamblea 2020. ¿Qué cambios hemos propuesto? consideramos que una moción tiene que tener ciertos apoyos de la base societaria y por eso este año hemos incluido el tema de un mínimo de 500 apoyos y un máximo de 10 mociones. todo y que este año no ha habido estos apoyos no es un fracaso, ¿vale? La participación no solo la valoramos en cantidad sino en calidad y además lo tenemos que ver como que quizás no han sido apoyadas por la base societaria porque no han suscitado interés o porque no han considerado que con los recursos que había pues quizás no era el momento para desarrollarlas. Sí que de las 20 mociones que se presentaron 9 se llegaron a publicar y sí que ha habido un trabajo más elaborado con las personas socias y el equipo de participación a la hora de presentar las mociones como mociones. Que una moción no no se apruebe en asamblea no significa que ese debate no pueda seguir estando en el participa y que esa moción por ejemplo de cara al año que viene se vuelva a presentar porque se le ha dado forma, porque se ha debatido y porque quizás reúne más apoyos una vez consensuada con más personas. Así que os invitamos a que a que tengáis en cuenta que el calendario democrático que hemos establecido hace ya unos años el periodo de mociones empieza en noviembre y hay tiempo hasta enero así que no significa nada que que este año no haya no se vayan a presentar mociones lo importante de todo esto es ese trabajo participativo y no la votación en sí y realmente el aprendizaje empieza en la fase previa de elaboración de la moción con las consultas interactuando con la base societaria o dentro de los grupos locales darle forma y darle difusión para que sea apoyada así que nuestro mensaje es que sigamos participando con las herramientas que tenemos en los diferentes espacios de participación a través del participa vamos a poder seguir teniendo debates y nada nos vamos a ver virtualmente también en la asamblea buenas tardes buenas tardes Arracha León buenas tardes muy bien pues muchísimas gracias nos vemos en la asamblea gracias a la asamblea Gracias por ver el video.